Y también en mi experiencia, yo creo que el momento ese de creatividad, de experiencia, que la llevamos inspiración o como sea, es el momento en que empieza a fluir a ciegas y a los botones, a los personajes, digamos, atropellándonos al propio autor, que uno sabe realmente qué va a pasar en la página siguiente, no sabe si este va a mandar al otro, para ti también, todo, no sé qué, y lo va descubriendo en la misma medida que se va revelando. Y creo que es importante que se revele con libertad, y que uno simplemente es alguien que va a dejarla recogiendo todas las notas y apresando. Generalmente, si puede ocurrir muchas veces, yo creo que es muy importante que es una fortuna que el momento en que eso ocurra, uno lo pueda arrastrar solo, en mi experiencia personal. Pero realmente el trabajo tiene una vuelta atrás. Muchas veces tienes todo eso, tienes 20 páginas, donde das cuenta que está toda la historia, que está todo lo que tú quieres decir, y te das cuenta que no es un buen texto. Porque el texto no nació en su mejor forma, en su mejor propuesta, de una manera espontánea. Y entonces, donde viene el escritor, donde viene el oficio, donde te das cuenta que a lo mejor, si no lo cuentas, cronológicamente, sino introspectivamente, es más interesante. O si te das cuenta, que si no lo narras desde este personaje, sino desde otro personaje, es más interesante. Le puedo acortar dos anécdotas a personal. Cuando yo escribí en el guión de Precio Chocolate, estoy hablando de cine, pero yo creo que la situación es la misma. Una de las escenas más emotivas de la película, que es cuando el personaje del homosexual revela y discute con otro su derecho a huir en Cuba y a ser reconocido como parte del país y de la cultura, que esto está escrito de la tragedia. En el momento en que yo lo escribí, yo me emocioné tanto que llegué a la plata. Yo me emocioné junto con el personaje. Y me pareció que había escrito, cuando me lo empecé de ahí, que había escrito la cosa más extraordinaria que se había escrito nunca. Y al día siguiente, cuando la voy a ver, la escena me pareció malísima. Pero tenía todo. Es decir, el contenido lo tuvo siempre. Y a partir de ahí empecé a trabajar los diálogos. A lo mejor donde había 15 y 7 vecinas, los dejé y sigue. Le puse un silencio, a lo mejor la empecé de otra manera y empecé a cotizar el oficio, es decir, el arte de narrar. Y acerca de lo que dicen los escritores, sí. Está el proverbio de que madruga, brinda ayuda y no pudo mucho madrugar, amanecer a la mañana. A mí me pasó una cosa así, personal. En la primera vez que yo asistí, con el trabajo...